Música Voy a salir, estoy Pero espérate un ratito, no voy a poner las guas al tiro ¿Al tiro empezamos? Si Estoy aquí, no, todavía no Estoy enfermante Estoy en vivo, ya Pero espérate po Yo sé que estoy en vivo, pero dame un segundo, dejame salir Envíe Vas a ir a rajapelar aquí po Chau Cierra el botán Ya ahí estaba enviando la solicitud a los compañeros o los amigos que les interesa hablar de temas de motos Me gustaría que me mande la solicitud... Haypis A ver, solicitudes, ahí está Esperando a Haypis A Juan Pablo Rutas Contreras Ya, ahora sí Ahora estamos al aire Ya bueno Y aquí mira, aquí se acaba de unir un amigo, Ignacio Mancilla, se acaba de agregar Nos saluda a los dos Bueno, estaba pendiente, él es de Chiloé Y él tiene una moto, una FZ, una Yamaha Y yo le hablé de mi proyecto y él está muy interesado de que hagamos un viaje por Chiloé Como él es de allá O sea, acaba de unir Necro Él es Necro Kraken Él también hace... Él hace Tattoo De hecho, tengo pensado hacer un video con él Porque él como está en Santiago Si viajo a la quinta región a hacer ruta Me quiero hacer mi logo en el brazo, no sé O en la pierna, no sé, no cacho Quiero hacerme un Tattoo ¿Cachai? No sé cuántos amigos más se están sumando Esperemos que se sumen unos cuantos más Porque por lo que yo sé El tema de este del... Del live Dura una hora Es el máximo permitido de... De Instagram Estoy con un cuadrito de Marino atrás ¿Cuándo era Marino? Un recuerdo Quería colocar un poquito de música, no sé ¿Qué opinás? Voy a colocar música electrónica o rockera No sé cuál te... te acomoda A ver... Me pregunta a mí, Charlie Seguimos ¿Está bien? ¿Está bien? Me gustaría... Sin música Porque le voy a escuchar lo que conversamos Más que la música Le bajé un poquito, eh Así que se acabó unir este... Samuel, bueno A todos los que están... Que están agregados en este live Que por fuera nos hagan preguntas Miren... Primero Juan Pablo Va a partir compartiendo Un canal nuevo que está abriendo No sé... Habla un poco de tu canal nuevo Que está el nombre Para que todos sepan Y se vayan agregando suscriptores Esa es la idea Sí, bueno... Carlos, gracias por la invitación De... Conversar acá en... En... En tu canal, ¿cierto? De... De Instagram Bueno, como dices tú Yo estoy iniciando un nuevo canal De... De... De Artes Marciales Eh... Que se llama Taekwondo Juan Pablo Le quise más o menos dar la misma línea de... De... De las motos Que se llama Rutas Juan Pablo Pero como no son rutas Y es Taekwondo Le puse Taekwondo Juan Pablo Así que ahí voy subiendo algunos tips De las personas que quieren aprender Artes Marciales, ¿cierto? Más adelante cuando termine esto del coronavirus Voy a subir algunos entrenamientos Eh... Para que realicen... En... En tiempo real Pero... Vámonos que nos convoca A conversar el tema de... De lo que nos apasiona Y nuestro hobby, ¿cierto? Lo que son las motos Bueno, yo te quiero entrevistar a ti Eh... ¿Cómo partió este proyecto? ¿Partió con una afición? ¿Porque lo viste en algún video de Youtube? O no sé... ¿O quisiste partir con un proyecto por las tuyas? ¿O algo te motivó? Porque siempre tenemos... Buscamos algo que nos motive ¿Me entiendes? Así como el tema del arte marcial Y ahora en este caso las motos ¿Cuál fue lo que te... Que te motivó a hacer un canal de Youtube Y hacer tu... Partir con el proyecto de las motos? Sí, bueno... Siempre... Todos los veranos quería tener motos Así es que... Y siempre lo postergaba Me compraba otra cosa Invertía la plata Me gusta hacer negocio Entonces... Generalmente... Eh... Invertía la plata Y postergaba el tema de la moto Así que... Me compré la moto Y empecé a ver videos de motos Y me gustaban Y yo sentía que yo también podía hacer esos videos Esa calidad de video Entonces... Me empecé a comprar las cámaras Y empecé a hacer videos Pero... Mi objetivo del canal es solamente... Que lo vean la gente que le gusta el tema de las motos En... Enquirí un registro de viaje Ese es más que nada el objetivo de ese canal De Rutas Juan Pablo Pero mira... Como proyectándolo más en futuro Eh... Tienes como... Clara la película Recorrer otros países O solamente acá A nivel nacional O sea... ¿Cuál es tu expectativa? Claro... Claro... Me gustaría... Ir a llegar a Bolivia Por ejemplo A Perú Brasil Eh... Bueno ya... Crucé a Argentina No sé si era el capítulo de Ushuaia Que llegué hasta... Bueno... Hasta donde más no se puede en Argentina Hasta Ushuaia La última ciudad del mundo Claro... Eh... Y... Y... Bueno... Argentina no me... No me gustó en moto de... En... Desde el... A la altura de Chiloé No a la altura de... De Chile Chico De ahí para abajo Es pura pampa Por lo tanto no me gustó Y mucho viento Entonces... Eh... Me gustaría conocer otros países Como Bolivia Por ejemplo Esos proyectos tengo Y dejarlo... Eh... Plasmado en... En... En video... Para que... Poder verlo siempre Y mostrarle a mi hijo A mis nietos Donde andaba yo Con la moto Oye... Un saludo ahí a Samuel Que nos está saludando ¿Cierto? Sí, también... ¿Cierto? Un saludo ahí Dice... ¿La licencia chilena sirve Como internacional? En este caso sí Ejemplo... Un saludo a... Lo Asmai Se unió... Una joven... Yo creo que ella es motoquera O ese que era tuya... Le vamos a saludar también Estamos hablando de tema... Ah, lo Asmai sí... Pamela Ahumada... Un saludo para ella... Ah, qué bien... Estamos conversando el tema de... Ruta con Pablo... Sí... Bueno... El tema que tú decías De plasmar todos esos momentos... Yo creo que... A veces mucha gente... Le gusta ver videos... Y bueno... En este tema... En el tema del coronavirus... Me he dado cuenta de que... Yo hice un video en mi canal... Que era de youtubers... Motoqueros chilenos... ¿Cachai? Y vieron varios que... Que después... Vieron el video... Y me hablaron por interno... Por... Se consideró mi número... Por redes sociales... Whatsapp... Instagram... Twitter... Y todos quieren que venga un capítulo 2... No sé... ¿Qué opinas tú... Juan Pablo? ¿Un capítulo 2 de...? ¿Un capítulo 2 de...? Motoqueros chilenos... Sí... Youtubers... Motoqueros chilenos... Y un capítulo 3... Motoqueros extranjeros... Ah, sí... Me gustó bastante ese capítulo... Que sacaste tú... Estuvo súper bueno... Súper entretenido... Sí... Yo creo que... Habla nomás... Sí... Sí... Me pareció... Yo creo que... Da como para un segundo capítulo... Este hubo... Es interesante... Vamos a sacar un segundo capítulo... Entonces... Me voy a esforzar... Para hacer estos días... Oye... Sí... Saludamos también a... A Rutas con Nacho... Yo he visto sus videos... Y son bastante buenos... Sí... Son buenos... Yo me... Ayer me suscribí a su canal... Yo lo ubicaba por Instagram nomás... Así que igual le estuve hablando... Le mandé mis saludos por interno... Y... No... Está bastante bien... Está... Está partiendo mejor yo creo que yo... Cuando yo partí... Bueno... Yo partí con el tema de mi proyecto... Voy a contar más o menos cómo partí... Yo antes era amante de las motos... Pero además de la moto enduro... Y motocross... ¿Me entiendes? Corría la competencia de allá de Puerto Montt... Del área de la región de los lagos... Antes... Obviamente la región de los lagos era de Valdivia hasta Chaitén... Y después se creó la región de los ríos... Así como otras regiones del país... Entonces corrían en enduro... En motocross... Y ese era como mi fuerte... ¿Me entiendes? Después tuve otra moto... Que era una Custom... Que era una Yamaha... Era cilindrada menor... 125cc... Esa moto la tuve bastante tiempo... Y... Igual salía a pasear en moto... Pero piques cortos nomás... ¿Me entiendes? Y la moto tenía que parar... Se calentaba... Obviamente como era enfriada... Por aire y aceite... Y no por radiador... Como las motos de ahora... Modernas... ¿Me entiendes? Entonces... Fatal con esa moto... Así que ya esa moto un día me caureó... Y la vendí en 100 lucas... Y dije nunca más moto... Después tuve un accidente en moto... En la moto de mi señora... Una moto anterior que tuve ella... Y estuve con muletas... Me jodí los meniscos... Los ligamentos cruzados... No... Estuve complicado... Y después pasó el tiempo... Y empecé a trabajar en el tema del buceo... En el área del buceo... En la salmonera... Y... Bueno... Claro... Empecé a ver unos videos en Youtube... Que me llamaron la atención... Que era de un crack... Que es un español... Hay varios españoles... Que los voy a mencionar... En otro capítulo... Y uno de esos es... Charlie Siniguan... Hemos hablado de él... ¿Cierto? Tú creo que lo ubicas... Sí... Lo ubico... He visto sus videos... Son bastante buenos... Fue inspiración mía... Para andar en moto... Sí vos... Lo mismo que me pasó... Los primeros videos que vi de él... Fueron de tutoriales... De cómo... Qué equipamiento... Llevar en un viaje... Entre eso... Hablaba de las herramientas... ¿Cierto? Las cámaras... Parches para el tema antipinchado... Y bombín... O sea... Todos los accesorios que debería llevar... Una persona en un viaje largo... Y también hablaba de la... Del equipamiento de camping... Y me llamó mucho la atención... Y después habló de otro video... Charlie Siniguan... Este español que recorre el mundo... Empezó a hablar de... De la tecnología que él lleva en la moto... Y ya cuando empezaba en las cámaras... De la GoPro a instalar distintas partes... Que llevaba un dron... Y después... Vi otro video de él... Que era... Cómo... A ese punto voy a llegar... Cómo editar un video... ¿Me entiendes? Entonces empecé a ver... Claro... Yo no... Yo trataba de hacer videos... Pero después me di cuenta que... Poner un video... Largo... Al final aburra a la gente... Entonces a través de él... Empecé como a... A ver este tema... De cómo hacían sus videos... Ahora hay otro que es muy famoso... Soy Tribu... No sé si lo ubican... A los que están en Unión... Sí, soy Tribu... Él partió su ruta acá en Chile... Al revés de Charlie Siniguan... Charlie Siniguan partió en África... O sea... España... Australia... Turquía... Todos esos países... Y terminó haciendo África... Y después se fue a México... En este momento está en México... Está atrapado por el tema del coronavirus... Entonces... Soy Tribu... Lo más probable es que se encuentre con Charlie Siniguan... Y hagan un blog junto... Igual va a ser entretenido... Hay mucha gente fanática... Que los espera... Y como el que hablaba el otro día... ¿Te acuerdas cuando hablamos... Que no teníamos nada que envidiarle a los extranjeros? Claro... Es por un tema de... Igual... Podemos... Hacer buenas tomas con drones... Buenos videos... Editar igual que ellos... Pero no sé... Están lejos... Un paso gigantado... Quiero mandarle un saludo... Juan Pablo a Johnny... Seguirnos Ruta... Él también es youtuber... Él es de Valdivia... Para que sepas... Perfecto... Un saludo para él... Para Johnny... Esperamos hacer... Una ruta muy bien... Juntarnos en Motocam... Siempre... Es bueno ir a Motocam... Es como un punto central... Para los motequeros creo yo... Sí... Él despidió... En un capítulo... Despidió a Ailín al límite... Esta joven que es de Sorno... Que recorrió desde Cabo de Horno hasta Alaska... Johnny tiene un video con ella... Él la despidió... Saludos chicos... Dice Johnny... Muchas gracias... Mira... Hay un joven que... Él me sigue... Espero que siga a Ruta Juan Pablo... 27 Brian... Lo voy a saludar... Él también está partiendo en el mundo de las motos... Y yo creo que nos siga a todos los que... Que aparecemos a través de... De los canales... No sé... Hablamos de otro tema... No sé... ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina al público? ¿O propone un tema tú... Juan Pablo? Bueno... Quizás a la gente le interese... El equipamiento... No sé si han visto mis videos... No sé si la gente que está conectada... Las siete... Las siete personas que están conectadas... ¿Han visto alguna vez mis videos? Quizás no... Pero... Yo como grabo... Grabo con una cámara que llevo acá en el casco... Que esa cámara es una... Que la tengo aquí... Precisamente... Es una... Es una cámara Sena... Es una Prince... Y la... Esta cámara graba en HD solamente... La calidad de la imagen es mala... ¿Verdad? La batería igual es mala... Pero lo bueno de esta cámara... Que me graba el audio... Me graba el audio del intercomunicador... Y por Bluetooth... Por ejemplo... Yo puedo tener el casco conectado acá... Y hablo con el Bluetooth... Y puedo tener la cámara... Acá adelante... Entonces... No necesito cable... Y con la vibración de la moto... El viento y todo... Es muy probable que el cable se desconecte... Por lo tanto... El Bluetooth es lo mejor... Por lo menos para mí... Esta cámara... Es la cual me sirve bastante... Para grabar el audio... Y también... Llevo una... GoPro adelante... Y una... GoPro atrás... Y esta la ocupo solamente... Para grabar el audio... Y cuando paso por un lugar... Sí... Cuéntame... ¿Con cuántas cámaras... Con cuántas cámaras... Sí... ¿Con cuántas cámaras andas... Aprox así... En la moto? ¿O la vas cambiando... Pues si tú no... Cuatro... Cuatro cámaras... Con las que ocupo... Cuatro... Claro que... Sí, más o menos... Un adelante... Un atrás... Y el casco... Pero la cámara de esta... Más que nada la ocupo para... Para grabar el audio... Mira... Ahí está haciendo un comentario Johnny... Para que lo lea... Ah... Gracias Johnny... Dice que ahí me sigue en las redes... Muchas gracias Johnny... Qué buena suerte... Que vean mis videos... Yo también estoy suscrito a su canal... Y de Rutas con Nacho también... Sí... Mira... Aquí te voy a mostrar las cámaras... Yo ando con estas cuatro cámaras... Para que tú las veas... No sé si se ven acá... Sí... ¿Se ven? Estas son las cuatro cámaras... ¿Qué cámaras son esas? ¿Son GoPro? Mira... De abajo hacia arriba... La primera de abajo... Es una GoPro 7 Silver... El drama de esa cámara... Es que... Tiene batería integrada... Entonces... Dura una hora y media... Grabando en... Sí... Grabando en HD... En 1080... Te dura una hora y media... Más o menos... Ahora se dura... La puede ir cargando en la moto... Bueno... Sí... Y después tengo la... La que sigue... La negrita... Esa es la... La GoPro 7 Black... Esa ya la compré con las... Con las baterías... Entonces siempre tengo baterías... Adicionales... En caso de... Y después las que tú ves... Estas son... Son chinas... ¿Me entiendes? La que está... La blanquita esa... Esa me costó 30 lucas... Y la que está más arriba... ¿Con esa qué va? ¿Qué tomas vas haciendo? Esa... Por general la de neumáticos... Ruedas... Una rueda delantera... Y la otra... Ruedas traseras... Yo le llamo como tomas complementarias... Como para rellenar un poquito... Para que sea un poquito más... Más llamativa la toma... Pero no es como una cámara principal... Esta es la primera que compré... Esta me costó... Fueron las primeras que llegaron acá a Chile... Que era la HD Sport... Y esta graba en Full HD... Siempre grabo a 60 frames... Ese es más o menos el formato... El formato que yo grabo... Sí... Y estos son los intercomunicadores... Que tengo yo... Tengo el Sena 10C... Y compré... ¿Te sentí esta cámara en Full HD? Sí... Este tiene... ¿Te grabas con audio? Lo estoy vendiendo a ver a tita... Ah mira... Ahí vamos a hacer el negocio... Si la querés comprar... Sí... Claro... No la vendo porque la ocupo... Siempre como tú hablabas del tema del casco... Ahí va el intercomunicador... ¿Cierto? Si lo pueden ver ahí todos... Pero te la puedo arreglar si quieres... Sí... El intercomunicador... Y va con el micro... Claro... Bueno... Volvamos al tema... El tema... Hablemos del tema de... Porque a todo le llama la atención nuestro video... Yo creo que a mí también me llama la atención tu video... ¿Me entiendes? No puede ser chupamedia ni nada... Pero me gusta como... Como ve... Editas y hace el tema del dron... Tú antes tenías el... El dron... Tenías el Spark... ¿Cierto? Algo así... Sí... Yo grababa con el... Con el Spark... Que es un modelo ya obsoleto... Como tú sabes que la tecnología va avanzando tan rápido... Ese es un modelo que ya está obsoleto ya... Entonces... Ahora... Bueno... Coincidentemente... Mira... Tiene suerte... Tengo mi nuevo dron acá... Porque lo ocupé... Este para... Para hacer carretera austral... Y para... Para hacer... Un video que casi nadie ha visto... Porque... Tiene como 500 visitas nomás... Que es un video de... Que hice con mi familia... Que fue para el... No sé si lo vi ahí... El lago... El lago Yanquihue... Entonces este es el dron... Es mucho mejor que el otro... Este es el... Por el tema de autonomía... El mini... Claro... El otro tenía... Solamente 45 minutos de autonomía... Ah ya... Tenía solamente 45 minutos de autonomía... Con las 3 baterías... Acá yo tengo una hora y media de autonomía... A diferencia de este... 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 Después del Spark salió este... ¿Te acuerdas? El Mavic Air... Este tiene 21 minutos... 21 minutos de vuelo... Y después salió el que tienes tú... Que es ahora el... Mini... Que tiene 31... Y eso fue lo que me impactó... Porque... Las prestaciones que tiene... Son... Buenas en cuanto a tiempo de volar... Porque eso es lo que... Lo que más necesita uno... Estando en la moto... Cuando uno hace sus videos... Eh... Es... Poder posicionar el dron... Poder hacer la mejor toma... Y necesita tiempo... Para hacer todo eso... ¿Me entiendes? Porque de repente en el video... No... Claro... Cuando uno lo edita... Trata de evitar cuando está... Tratando de volar el dron... Entonces lo que uno necesita... Es más que nada... Autonomía... Eso yo creo que es una de las deficiencias que... De nosotros que hacemos videos de moto... Que necesitamos más... Autonomía... Y ese dron que tienes tú... Ese yo encuentro muy bueno... De que vuela más... Y aparte que... Es pequeñito... Lo puedes llevar en el... No sé... Por el top case... En la misma chaqueta... En ese sentido... Bueno... Hablando de dron... Claro... Ahora salió el Mavic 2R... No sé si lo caché... El Mavic 2... Porque está el Mavic 2... El Mavic Pro... 2 Pro... Y el 2 Zoom... Y de la gama media baja... Salió un nuevo dron... Hace poco... Y salió con el... Simor de Combo... Que es el Pack... Y vale como 800 lucas... Lo estuve viendo el otro día en Aliexpress... Mercado Libre... Y sale el combo completo... Y también vuela... 31 minutos... Eso es lo que tú... Lo que hablabas... Así que eso... Oye... Con qué... Bueno... Yo creo que algunos... Algunos quieren saber también... Con qué... Por ejemplo... En el caso mío... Las cámaras y el dron... Yo grabo todo en 1080... 60 fotogramas por segundo... Ese más o menos es el... El rango que uso yo... ¿Sabes por qué te cuento? Porque me está pasando la cuenta... Antes... Tengo muchos videos antiguos... Que yo los grababa en 4K... Todo en 4K... Se me llenaba el computador... Porque demasiado... Como es un formato más pesado... Después para el tema de la edición... Es complicado... ¿Me entiendes? Entonces ahora todo 1080... 60 frames... No sé tú... En qué resolución estás ahora... Haciéndolo... El tema de los videos... Sí... Pues yo grabo en 1080... 60 fotogramas por segundo... Pero retomando el tema del dron... Que te estaba explicando... Sí... Bueno... Este es mi dron... Con el que yo más o menos... Hago los videos... ¿Cierto? Pero este dron... No tiene modo de seguimiento... Porque hay otras personas... Que me preguntan... Que cómo hago el tema del seguimiento... Que voy yo en la moto... Eso... Eso seguimiento... Yo lo hacía con el... Con el... Mi antiguo dron... Que es el Spark... Pero con este dron... No tiene la capacidad... De seguirme este dron... Pero lo que hago... Generalmente... No... No voy solo en la moto... Voy con otro motoquero... Una motoquera... Pero voy con otra moto... Entonces cuando hay un paisaje bonito... Lo que hago... Es enfocar... La moto de la otra persona... Y paso con el... Con el dron... Y enfoco el paisaje... Y que por lo menos... A mí me gustan las tomas... Pero... Lógicamente... Se puede seguir mejorando... Yo creo que... Seguir mejorando... Claro... Podría ser... Saluda ahí a Alonso Moraga... Mejorando... Se podría... Mejorar con el editor... Porque ya el editor... Que tengo... Ya me queda un poquito... Chicos... Porque no puedo hacer muchas cosas... Podría seguir mejorando... En la... En la calidad de grabación... De las cámaras... Cierto... No tener quizá... Una GoPro 5... Que es la que yo ocupaba... Sino que tener una 8... O una 9... Si es que ha salido... No sé qué... Cuál van... Sí... Salió la... Acaba de salir... Muy buena cámara... Claro... Entonces yo creo que en ese tema... Se puede mejorar... Porque... Ya en la edición... Este editor... Que yo ocupo... El eMovie... Ah ya... EMovie... Eso es lo que debe mejorar... DJI... Sí... Bueno... Me imagino que... Se refiere a lo que... Este dron... Claro... Este dron es espectacular... Pero lo único malo... Es que no me hace seguimiento... Pero los seguimientos... Ya no los estoy haciendo tanto... Porque... Una... Porque el dron no me deja... Pero... Porque igual... Arriego mucho el dron... Porque tengo que ir haciendo dos cosas al mismo tiempo... Sí... Ir manejando la moto... E ir manejando el dron... Ir atento a que no hacen estrellas... Entonces... Es mucho riesgo... Prefiero... Enfocar a otra moto... Y... Y que se vea que vamos viajando... Así lo hago... Ejemplo el mío... Con el que tengo yo... Y no tengo problema... Porque trae harto vuelo inteligente... En ese sentido... Pero me quedo... Siempre me quedo corto de tiempo... ¿Cachai? 21 minutos... Ejemplo... Estos días... Estos días me voy a trabajar a Pal Sur... A la Patagonia... Por el tema del buceo... Me voy 20 días... Y lo que sí voy a dejar de... Programado mi canal... Un video de dron 15... Que incluso casi lo perdí... ¿Cachai? Lo hice aterrizar con 3% de batería... Siguiendo un barco... Que andaba a 42 kilómetros por hora... Y el barco no podía parar... Porque la... El caudal... O la corriente marina... Era demasiado... Si el barco se frenaba... Se podía volcar... Entonces el capitán me dijo... Vas a tener que... Apechugar nomás... O lo aterrizas en tierra... O... O si se te cae el agua... No se hizo responsable... ¿Me entiendes? Yo fui responsable de... Claro... De mandar el dron... Así que ese video va a estar bueno... Lo voy a publicar en mi canal... Y lo voy a dejar programado... Para que esté como estreno... Aunque yo no esté... Físicamente en el chat... Y nada... Pero el video va a quedar publicado... Entonces... Complicado... Complicado hablar un dron... En un barco... Si el barco no está... En comunicación contigo... Que si el piloto se dirá... No sé... El capitán... Bueno... El que maneja... Si anda... Y... Para despegar el dron... Y después la idea es que pare... Para poder aterrizarlo... Porque... Es muy difícil... Si el barco andando... Aterrizar el dron... Porque es muy probable que choque con algo... Y que se choque... Y se caiga el agua... Es casi irrecuperable el dron... Al caer al agua salada... Pero al caer al agua dulce... Ya se puede recuperar... Con el servicio técnico y todo... Pero al agua salada es más difícil... Es más difícil... Bueno... Lo que me pasó que... Bueno... Ahí van a ver el video... Tuve... La última jugada que me hice... Fue... Estrellarlo... Lo estrellé contra los radares del barco... Y bueno... Tuve un daño... Que fueron un par de hélices... Pero eso... Era reparable... Al que lo pierda... Y pierda toda la información... Igual... Me la jugué nomás... Hasta el último minuto... Ya... O sea... Quedan 3% de batería... Ya... El dron ya no... Incluso... En forma lineal... El dron recorrió... 8152 metros... Imagínate... Que... Se salió... Se salió del margen de lo normal... Porque ese dron está programado... Para que vuele... 3 kilómetros y medio de ida... Y 3 y medio de vuelta... Entonces yo me pasé del límite... Entonces no... La corrí más... ¿Ese quedó en el Mavic Air? ¿Ese es? El Mavic Air... Sí... Ese viene con... Sí... Bueno... Bueno... En calidad de imágenes... Bueno... Nada que decir... El tema de modo igual inteligente... Ahora actualicé la... DJI... Siempre hace actualizaciones de... De los drones... Entonces ahora la actualicé... Y ya el teléfono quedó descontinuado... Voy a tener que comprarme otro teléfono... Porque no... Como dices tú... Avanza la tecnología... Y si no es una cosa... Es otra... Es complicado... Es complicado hacer ese tema... De lo que es tecnología... Claro... Sí... Bueno... Yo vendí mis cámaras... Vendí las dos GoPro que tenía... Y... Después me voy a comprar solamente una... Pues voy a tener la cámara delante... Y voy a ir grabando el casco... Y las tomas de abajo... Las hago con el teléfono... Porque el teléfono igual tiene buena cámara... Sí... Pero mira... Yo edito... Para los que saben... No sé... Johnny Ruiz que es youtuber... Que está agregado... Rutas con Nacho... Bueno... Estamos los cuatro que también... No sé... Tú y yo que somos youtubers... Por lo menos yo edito con el Sony Vega... El Sony Vega te da la posibilidad de cambiar de colores... O aumentar los pixeles... No lo sé así... No sé con qué programa editas tú... No cacho... Tendrías que decirme... Yo edito con el eMovie... Es un programa básico... El programa profesional de Mac... Es el... El Final Club... El Final Club... Final Club o algo así... Con ese... Una vez le pregunté a Charlie Sinigual... En su canal de YouTube... Y me dijo que... Que editaba con ese... Con ese programa... Y... Soy Tribu... Agustín... El personaje... Hizo un viaje a Manquemapu... Me gustó ese viaje... Y lo hice... Y lo tengo publicado en mi canal... Obviamente no soy tan experto como él... Porque fue por una semana quedarse allá... Entonces tuvo tiempo para grabar... Y para entrevistar gente... Yo no... Y él me contaba que esto... También edita con ese... Con ese programa... Con el Final Club... ¿Cachai? Por eso es la calidad de imagen que... O lo... Porque... Si tú te das cuenta... Sus videos tienen... Tienen un montón de planos distintos... Y muchas cosas que... Que uno no puede hacer con el Sony Vega... Un programa que es más básico... Entonces igual es complicado... Lo que sí... Yo igual... Quiero empezar a... Así que un poquito... Tienes problemas de internet parece... Carlos... No sé si los demás... Ven bien la transmisión... Pero yo... Creo que estás pegado... Sí... Sí... A ver... A ver... En un comentario... Si me voy a preguntar... Se ve bien... A ver si ahí... Ahí manda un mensaje... Sí... Ahí dice... No sé si... Viene rutas con Nacho... Por lo menos yo te veo cortado a ti... Ah ya... Ahí está rutas con Nacho... Dice... Usa un programa similar a lo de Premier... Y tiene todos los comandos para editar profesionales y gratitos... Ah que bien... Debería compartir el link de repente... No sé si lo tienes... Por internet que lo compartan... Para aprovechar la probadita... ¿Qué más podemos hablar? Mira... No sé... Antes yo viajaba mucho con... Con Mototiro... Un grupo acá de Río Bueno... Y estamos peleando y todo el tema... Porque a todos nos gusta que lo grabes... ¿Me entiendes? No sé si a ti te ha pasado ese problema... No sé si... No te alcanzo... Escuchas bien... Que te hagan un problema ahí de internet... Sí... No sé si te preguntaba... Si tú has tenido problemas con gente... Cuando lo grabas... O sea... Si lo grabas... A mí yo he tenido harto drama... Con gente que no le gusta que lo grabe... Así... No sé si a ti te ha pasado... En tu experiencia personal... ¿Que no lo graben? Gente que no le gusta que lo graben... ¿Te ha pasado? ¿O has tenido problemas? No... Es que trato de no grabar mucho a la gente... Trato de más grabarme a mí... Grabar con la persona que voy... E ir contando una historia... Más que entrevistar a las personas... Me gusta esa moda a mí... Claro... Más que hacer entrevistas... Claro... De repente una entrevista... Por ejemplo... Cuando fui a Motocam... Me entrevisté allá... Ahí dicen que no se ven... A ver... Avísenme si no... Si no... No ven bien o no... Ahora... Cambia... Ahí me ha cambiado a 4K... Yo creo que se ve bien ahora... Si estaba conectado con el teléfono a mi señora... Le estaba pechando Wi-Fi... Pero ahora me volvió la señal en el 4G... Así que no sé si se ve bien... Dice Johnny... Chicos... Yo ocupo el programa Filmora... El Filmora es un muy buen programa... Lo que dice Johnny Ruiz... Que es youtuber... Ese programa... Yo lo vi cuando lo usaban acá en el canal... Donde me grababan los capítulos de Chile en moto... Que estaba haciendo... Ah... La eficiencia que tiene el Sony Vegas Pro... Es el que hay que estar guardando... A cada rato... Si tú avanzaste una secuencia... En tu línea de tiempo... Tienes que estar constantemente guardando... Si no pierdes la información... Porque ya me ha pasado... ¿Me entiendes? Hablamos del tema de edición... ¿Cuánto es el tiempo que tú te demoras en hacer un video? Aprox... Es que lo hago en varios días... Por ejemplo... Un viaje... O sea... En hacer un video... Me demoraré... Varias semanas... ¿Por qué? Porque el video... Parte... Cuando salgo de la casa... Ahí empieza el video... Entonces ando dos semanas afuera... Y ya... Y me demoro dos semanas en grabar... Y después llego con todo ese material a la casa... ¿Cierto? Y de ahí... Más o menos cuatro días... Termino... Y voy trabajando todos los días un poquito... Unas cinco horas diarias... Oye... En unos cuatro... En unos cuatro o cinco días... Y lo reviso varias veces... Antes de finalizarlo... Y subirlo... Cosa que no tenga errores... Y que... Y generalmente trato... De que... Se vea la imagen... ¿Cierto? Y cuando viene un paisaje bonito... O un lugar bonito... Le doy intensidad con la música... Por ejemplo... Viene el coro de la música... La parte más conocida de la música... Entonces... Aparece un paisaje bonito... Y pongo el coro de la música... Y entonces le da mayor énfasis al paisaje... No sé si a la... Bueno... ¿Existe la posibilidad? Estaba pensando... ¿Por qué no invitamos a Johnny... A Johnny... A Johnny... A Johnny... Seguimos ruta... ¿Se podrá enviar una solicitud... Para invitarlo? ¿Qué tal? ¿Para que dé su punto de vista igual? Sí, yo creo que no se puede... Yo creo que solamente dos personas... Pueden estar conectadas y conversando... No sé... O si Johnny puede enviar la solicitud... Que la envíe... Para que igual... De su punto de vista... Como es youtuber... Y trabaja lo mismo... Hace lo mismo que nosotros... ¿Se podrá o no se podrá? Sí, pero Johnny... Johnny... Seguimos ruta... Johnny dijo que no era youtuber... Dijo que es... Motoviajero... Motoviajero... Ah, ese es el otro tema... Es un tema que también es... En cuanto a lo que es... De temas de motos... Hay youtubers... ¿No es cierto? En el caso mío... Porque yo trato de contar... Tenía el programa Chile en moto... Que se estancó... Pero que va a seguir... Eso es lo que pretendo... Que siga... Porque el tema del coronavirus... No se ha podido... Ahí Johnny manda un saludo... Y dice... Chico, estoy de turno de bomberos... ¡Bacán! Ya, la cosa es que... Hay distintos tipos de... Ya, bueno... El tema es que... Hay distintos tipos de youtubers... Por ejemplo... En el caso tuyo... Tú tienes una... Otra forma de edición... Por ejemplo... Yo con el tema Chile en moto... A mí me editan los videos... ¿Me entiendes? Entonces como que... No soy partícipe de mis videos... Y también... Ahora estoy haciendo distintos videos... Un poco de buceo... Un poco de dron... Un poco de... Ruta motera en solitario... Entonces igual es complicado... Igual esos videos que tú hiciste... Cuando fuiste con la familia... Igual me gustó... Porque como que saliste de la moto... Y al final... Igual te mandaste los... Pedazos de capítulos... ¿Cachai? Entonces... Llegué... Llegué una línea... A diferencia mía... Que ya se me ocurre una tontera... No sé... Con el sentido de... Cuando fui a Futange... O fui a la cuestión de los... De los tuning... Y grabé un evento... Entonces... Después cuando tenga que... Ordenar mi canal... Va a ser un cafar... Porque voy a tener que seccionar... Todo... En cambio no... Es lo que voy... Tú tienes tu canal ordenadito... ¿Me entiendes? Tú tienes tu canal ordenado... Y por eso... Me trato de subir... Digo ya... Voy a grabar este capítulo... Y lo ordeno bien... Más o menos trato de estructurar... Antes de... De salir... Trato más o menos de estructurar la idea... No es que salga... Y grave, 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 grave... Y después llego... Y llego con puros pedazos de... Y no sé qué hacer... O sea... Cuando salgo... Digo ya... Voy a pasar por estos lados... Y voy a ir grabando tal cosa... Parece que aquí... O sea... Si voy a ir por ejemplo... Al Salto del Laja... Sé que en el camino... Podría cruzar por una barcaza... Entonces sé que por ahí voy a cruzar... Y podría quizá... Hablar con la persona que nos va a cruzar... O grabar el dron... Cruzando solo la barcaza... Y después yo arriba... O sea... Más o menos... Estructuro la grabación igual... Claro... Igual... Igual siento que... Que igual... A mí me han preguntado mucho... Si yo disfruto... Disfruto mis viajes... Pero de repente hace como que uno se dedica mucho... Se va mucho en grabar... Y pierde... Pierde el sentido de lo real... Pues me entiendes... No sé si piensas tú... Igual... ¿Te pasa? Sí... Lo que pasa es que... Igual... Bueno... Yo llevo años grabando... Pero... Grabando y haciendo unos videos chiquititos... Así... Con el canal de Rutas con Pablo... Hace dos años... Pero siempre me ha gustado el tema de la edición... Pero... Mi estilo de grabación... No es grabar todo... Es grabar... Mi estilo de grabación es como grabar como que si estuviese editando... Es decir... Voy a decir... Ya... Esta toma me sirve o no me sirve... Ya... Voy a grabar la toma que me sirve... Saco el dron... Grabo lo que me sirve... Y corto... Y después puedo repetirla por si acaso... Pero... Retrocedo el dron... Grabo... Pasa la moto... Y corto... O por ejemplo... Pongo a encender la cámara en el casco... Hablo... Y corto... O hablo todo lo que tengo que decir... Y corto... Entonces... Mi estilo es ese... Es grabar... Como que si estuviese editando... Entonces después no tengo... Esto así... En una tremenda de... De material... Sino que tengo cositas así... Que sé que es lo que me sirve... Y lo que es... Entonces creo que después... Uno va grabando pedacitos nomás... Yo creo que... Para allá... Por lo menos así me ha funcionado a mí... En mi experiencia... Yo tampoco estudié edición... Tampoco sé nada... Yo no sé... No sé nada de moto... Claro... Pero... En base a mi perspectiva... De lo que he ido aprendiendo... En la marcha... Para mí... Me es mucho más fácil... Editar... Como que... Grabar como que se estuviese editando... Entonces así tengo otro... Más segmentado... Y puedo subir un video de mejor calidad... Ejemplo con el tema mío... Antes yo era un desordenado... Que grababa... Grababa todo el viaje... O sea... Tenía que grabar todo el viaje... Si no... No me quedaba tranquilo... Y ahora estoy haciendo más o menos... Grabar puros tramos... ¿Me entiendes? Porque como dices tú... Después tienes chorro... Cientos mil videos... De la misma ruta... Y es fome... Porque tenés que ver... Imagínate que yo ando con cuatro cámaras... Y más el dron... Y entonces... Ordenar todo ese cafar... Un kilo... En cambio en el canal... Cuando me están haciendo los videos... Chile en moto... Como que ahí aprendí... Y que tengo que grabar lo justo necesario... La salida... ¿No es cierto? Como dices tú... Saliendo a la casa... Tramos de ruta... Y después llegar al lugar... Y mostrarlo... Cuando ya va llegando al lugar... ¿Cachai? Como contando la historia... Como dices tú... Pero igual... Por lo menos así me ha funcionado... Grabar solamente algunos tramos... Porque da lo mismo... Si grabo en la Cinco Sur... Desde Santiago... Hasta Arrancagua... O si grabo un poquito en Santiago... Un poquito en Conce... Y un poquito en Pucón... Porque es la misma Cinco Sur... Entonces mejor grabo en Santiago... Grabo un poquito en la mitad... Y después llegando a Pucón... O si es que paré a almorzar... Grabo que paré a almorzar... Y digo algo... Si es que fue buena la comida... O por ejemplo... Cuando fui con mi familia... A un viaje que hice allá... Al... 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 Al lago Yanquihuel... Claro... Fuimos a comer a un lugar súper rico... Que se llama Espantapájaro... Pero después fuimos a comer a un lugar... Súper malo... Que se llamaba... Bueno... Ni me acuerdo cómo se llamaba... Se llamaba... La Casa de T... Algo así... La Casa de T... Y más encima caro... Pero asqueroso... Imagino... Oye... Por un... Por un... Por un sándwich de jamón... Que era... Que parece que lo habían cortado con láser la cuestión... Porque era así... Te iba a preguntar... ¿En Chiloé lo has hecho? ¿En la ruta completa? ¿En Chiloé completo? ¿O no pretendes? ¿En Chiloé? He ido a Chiloé... Cuando fui... A Ushuaia... Pero... No me gusta mucho Chiloé... Ya... Es que en invierno... No... No he sabido encontrarle todavía... En la parte... Bonita de los paisajes... No he encontrado todavía... No he ido a los lugares bonitos... De Chiloé... No sé... Mira... Yo de repente pienso que... Recorrer Chile completo en moto... Porque eso es lo que uno quiere... No sé... Y más con todo este tema... Esta pandemia... Que nos está afectando a todo nivel... O sea... Uno se está dando cuenta que... Que a todo nos afecta... ¿Entiendes? Entonces... Es como... Postregar un proyecto... Quizás para un par de años más... Porque ya... Yo tenía planificadas rutas... Incluso contigo... ¿Cuántas veces hablamos? Que queríamos ir a Motocam... Queríamos juntarnos allá... Y hacer rutas y todo el tema... Pero con todo este tema... Yo creo que... Todos estos proyectos que uno tiene... Se atrasan... ¿Me entiendes? Yo creo que por eso te agarraste a salto... Y abriste el... Hiciste tu... Tu canal de taekwondo... Porque es lo que... Lo que estás haciendo ahora... ¿Me entiendes? En cambio... Yo sé que hay muchos moteros... Que... Que siguen haciendo blog motero... O live... Que ahora está de moda... Lo que estamos haciendo nosotros... Y están todos atrasados... Con sus proyectos de recorrer el moto... Por ejemplo... Yo estaba esperando... Un mexicano... Que supuestamente... Pasaba a quedarse acá en mi casa... El 27 de marzo... Y después venía subiendo de Ushuaia... De Argentina... Por la carretera de Ushuaia... Ese era su viaje... Un argentino... Entonces ambos quedaron atrapados... En distintas latitudes... Y... Y hasta ahí quedó el viaje... ¿Me entiendes? Entonces... Veo difícil que... Que pueda recorrer Chile completo... Así como... Como está la situación en el país... Porque lo más probable es que se venga... Un estallido social nuevamente... Eso es lo que se pretende... O sea... Lo que se escucha... Yo no sé en realidad... ¿Qué opinas... En cuanto a esto... Lo que se viene? Sí... Pues con el tema del coronavirus... Yo creo que va... La tenemos para rato... Con el coronavirus... Sí... Entonces... Nos falta bastante... Para que esto pase todavía... Y... Sí... Pues después... Nos vamos a esperar que se viene esto... Del estallido social... Esperemos que no... Claro... Ojalá que no... O sea... Esperemos que no... Igual... Tengo pensado hacer ruta para el norte... No sé si... Tengo pensado mandar la moto para Parica... Que un amigo ya me la reciba... Y partir bajando de allá... ¿Me entiendes? Y con la otra moto... ¿Y qué la mandas para allá en barco? En camión... En camión... Ah... En camión... En camión... En la misma... Kawasaki, SIDEF... Que es auspiciador... Más motoart... Ellos envían la... Envían la moto y... Y después yo me voy a ir en avión nomás... O sea... Ese era el proyecto que yo tenía... Para haber hecho... O sea... En el invierno yo me gustaría hacerlo... O sea... A lo que voy... El norte... Hacerlo en invierno... Y en verano bajar para Patagonia... ¿Cachai? Ah... Claro... Sí... Porque... ¿Conocés la carretera hostal? La he hecho en vehículo... En vehículo desde... Bueno... He hecho dos rutas... Que es por la carretera hostal... Hasta el lado General Carrera... Y de ahí pasando por Argentina... Por el Calafate... Puerto Natales... Punta Arena... Y he hecho la otra ruta costera... Que es Punta Arena... En Río Gallego... Subiendo por el Comodoro de Regadares... Y cruzando La Pampa... A la altura de Coyínico... Esa ruta de... Río Gallego... Todo eso... ¿Qué te pareció? Esa ruta la hice en auto... Cuando me vine de Punta Arena... Y... ¿Qué te pareció? Pero es larga... Esa ruta hay que hacerla de dosis... Porque es muy larga... Son como ochocientos y pico kilómetros de Pampa... Para cruzar desde... ¿Qué te pareció bonito? Fea la ruta... Porque no encuentras nada... Solamente Guanaco... Yandú... Camino... Para mí fue una ruta horrible... Yo hice Ushuaia... Crucé por Los Antiguos... Y de ahí bajé hasta Punta Arena... Y crucé hacia... Por venir... ¿Ah? ¿Tierra del Fuego? A Tierra del Fuego... Entonces... En moto... Todo ese trayecto... Fue... Fue un martir... Fue un suplicio... Porque el viento lateral... El cuello... No era... Pero terrible... Lo encontré terrible... Bueno... La posición... Yo creo que... Terminé con... La posición de ir en la moto... Yo igual soy más o menos alto... No hay un metro ochenta y cinco... Y la moto igual... El motor... Seis cincuenta... Y voy más o menos enrollado en la moto... Siento yo... Yo creo que... Una mil doscientos quedaría bien... Eso es... La moto... El viento... Que era un viento muy fuerte lateral... Lo otro que eran... Bueno... Los Guanacos... Que de repente se cruzaban... Hay veces que había tormenta... De arena... Y no veía ahí nada... Entonces era muy... Muy fuerte el clima allá... Y lo otro que no me gusta... De la carretera... Que la carretera no está marcada como acá en Chile... ¿Me entiendes? O sea... Es como una carretera así... Plana, lisa... Que si tú perdís los estribos... Después... Caerte nomás... ¿Me entiendes? Claro... Y está como un poquito más alta... Que lo normal del suelo... Está en altura... En altura... Sí, pues es el tema... Esa ruta que tú dices... Que es de... Siempre he soñado con ir a Machu Picchu... Esa ruta la hizo Anton Selman... Que es un youtuber... No sé si tú lo ubicas... Igual es youtuber... Anton... Sí... Seco... César... Excelente youtuber... Sí... Esa ruta que hizo él... Estuvo muy buena... Igual me gustaría hacerla... Pero no sé cómo va a estar después... Todo este tema... Si las fronteras van a seguir cerradas... Ese viaje lo tenía planificado... Para fin de año... ¿Me entiendes? Pero así como está todo este tema... Ya... Tuve que aplazar todo el tema de... De viaje y cosas... Ahora estoy editando... Lo antiguo... Cuando recién empecé... O sea... La calidad de video... Quizás que estoy mostrando... No es tan buena... Pero tratando de hacer... Con lo... Con lo... Sacar eso... Eso que está... Que estaba como obsoleto... Entre comillas... Para no perder esa información... Claro... Oye... Para... Para ir finalizando... Carlos... Eh... ¿El mejor youtuber que te encuentras... A nivel internacional? ¿Quién sería? Yo creo que... Soy tribu... De más que sí... No... Yo creo que... Que el mejor youtuber... Es Charlie Cinewan... A nivel internacional... De moto... De moto... Eh... Soy tribu... No me gusta como edita... Ya... El igual es simpático... Eh... Pero no... No me gusta como... Como edita... Y... Acá en Chile... El que me gusta como edita... Y lo hace súper bien... El que tú acabas de comentar... De Anton Cegna... El César... Sí... Sí... Así que... Súper bien... Ya... Así que... Vamos despidiendo... Porque ya está... Ya... Ya... Alimentar... Estoy claro... Sí... Hay como tres personas... Y bueno... En cualquier momento... Yo creo que... Cuando vuelva... Podríamos... Volver a hacer un... Un live... O invitar a otro youtuber... Va saliendo uno... Vamos rotando... Va ingresando otro... Y así... Podríamos hacer eso... Porque... Yoni... Yoni dijo que se podía dar dos nomás... Si es el drama... Claro... No... Pero para otra... Para otra oportunidad... Nos conectamos... Y seguimos conversando de moto... Que para mí es un hobby... Y mi canal también es un hobby... No tengo ninguna aspiración... Para más adelante... Solamente de subir mis videos... Y que... La gente los vea y les guste... Pues yo me siento feliz con eso... Sí... Así que... Se agradece tu tiempo... Yo sé que venías de un entrenamiento... Así que... Muchas gracias... En otra oportunidad... Haremos un nuevo video... Y... Bueno... Ojalá que pase todo... Hasta el tema de la pandemia... Y... Y que podamos surgir como país... Como comunidad... O sea... Así que yo no sé si este... Este va a quedar... Yo creo que este live va a quedar grabado... Lo más probable... O no... O no sabes tú si queda grabado... Sí... Lo puedes guardar ahí... Y lo puedes subir ahí como... Como historia... Y queda 24 horas... O lo puedes subir como... Como publicación... En... TV e Instagram... Ya... Ya lo voy a publicar... Para que igual la gente se entere... Que estamos... Haciendo esto... Y otro día... Tú podrías invitar a... A Johnny... Puedes invitar a Selma... O... Pues yo puedo invitar a Johnny... Y hacer... Ir poniendo... Ahí nos invitamos todos... Y vamos invitándonos... A ver... Ya amigos... Me despido... Que estés bien... Cuídate... Gracias... Igual estés bien... Chao... Nos vemos... Chao... 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 Chao...